Viviendo para su madre, un joven va por la aldea, y aunque el dolor lo taladre, sufre, calla y no se queja. Cuando después de rodar por las calles y las plazas, se arrojilla ante el altar, y allí lo sorprende el cura, y al ver que una mano falta del brazo de aquel posuelo, con voz que es todo dulzura, le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces ti por este pueblo? Antonio me llamó padre, y le pedí a la Virgen que me den una limosna para que coma mi madre. ¿Cómo perdiste la mano? le dice el curante a vos. ¿Fue en el taller? ¿Fue en el campo? ¿O algún reptil veneroso que te dejó, antón mal parado, y te ha dejado, hijo mío, pobre triste y desgraciado? No, padre, no fue un reptil lo que mi mano cortara. Años va, que voy pidiendo con lágrimas en los ojos, y el rubor cubre mi cara. Joven y fuerte fue un día, mis brazos fueron sostén de una madre de alma pura. Madre, palabras hablaban, porque madre es sólo una, la que en sus besos nos daña, la que nos cante la cuna, la que jamás nos engaña, mujer que todo es ternura. Qué malo, qué malo, qué malo fui para con mi madre amada, una noche, padre mío, tiemblo sólo al recordar. Llegué borracho a mi casa, y al encontrar a mi madre, que amorosa estaba y vendía, a darle un beso en la cara, con la manca y ese nariz tan fuerte en el rostro, que cayó desvanecida. Y aquella mujer bendita, que tantos besos me dio, estaba en el suelo con la herida. Y vi, y vi una mancha de sangre, que la mente me turbó. Maldito, maldito yo, que a mi madre escarnecía. Yo no sé lo que pasó, sólo sé que aún vivía. Alce a mi madre del suelo, y al punto curé su herida, malaya el hijo maldito que comete tal afrenta, y maldito aquel cobarde que en su pensamiento alberga pegarla a su propia madre. Y salí de su aposento, dispuesto para vengarla. Quien la ofendió fue mi mano, pues mi mano pagará, porque la vieron trajada. Y ciego y lleno de ira, cogí el hache enloquecido, y la mano envilecida, que tal afrenta causara al ser que me dio la viga, y tal ruín me corté. Y un fuerte y certero golpe, me dirás, me corté. Por eso voy con mi pena, y voy por los pueblos padre, pidiendo de puerta en puerta, para que coma mi madre. Y luego me corté elotherapy. Gracias.